Bueno, próximo tema maestro Estoy mirando atrás Y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz Pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar Logré abrazar al mundo todo Y más, mil sueños más Viví a mi modo El dolor no conocí Y recibí compensaciones Seguí sin vacilar Logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló Y me mostró Mil y un recodos Y más Mil sueños más Viví a mi modo Ese fui yo A mi manera Amén También sufrí Y compartí Caminos largos Perdí Y rescaté Más no guardé Más no guardé Tiempos amargos Jamás me arrepentí Si amando Si amando Todos mis sueños Y hay que ir Y hay que pasar Y hay que pasar Nada dejé Sin entregar Porque viví Porque viví Siempre viví A mi manera Y hay que pasar Y hay que pasar Y hay que pasar Muchas gracias Muchísimas gracias Son muy amables Muchas gracias Maestro